Lorela Beauty te ofrece los mejores tratamientos corporales y en esta oportunidad te vamos a mostrar un informe sobre todo lo que tenés que saber sobre la criolipolisis. Hola, bienvenidos nuevamente a Alma Tucumana. Mi nombre es Lorela Bartolota Bellal. Aquí estoy desde mi espacio, Lorela Beauty, en donde la semana pasada estuvimos hablando de uno de mis tratamientos y hoy vengo a contarles otro tratamiento, en este caso corporal, que se llama criolipolisis y lo invito a conocer. Aquí estamos con un tratamiento nuevo, con lo último que ha salido en estética para la reducción de la grasa corporal. Es un tratamiento indicado para el pliegue graso, para que la célula grasa esté eliminada por orina. Se llama criolipolisis y la criolipolisis es una técnica que cristaliza la célula grasa mediante el frío, llega a la célula a menos 10 grados centígrados y la paciente la puede eliminar por orina. El resultado de este tratamiento es, como dijimos, la eliminación de la grasa, por lo tanto, la paciente va a lograr un resultado en la eliminación de la célula grasa y del rollito, de ese rollito que molesta. La criolipolisis es un tratamiento que se realiza una vez por mes. La sesión le lleva al paciente 40 minutos. Es un tratamiento que no es invasivo. Puede volver a hacer su vida normal inmediatamente después de la sesión. Los resultados se empiezan a notar a partir de los 15 días de la primera aplicación y, en promedio, una paciente por zona necesita entre 3 y 4 sesiones para ver los resultados. Por lo general, la edad que se empieza a realizar este tipo de tratamiento es a partir de los 18 años en adelante. No hay un límite de edad y está contraindicado en personas embarazadas. La criolipolisis tenemos que saber que es un tratamiento que no es invasivo, pero lo que puede generar después de la sesión es una piel un poco colorada o con un pequeño hematoma que se va de los 2 a 3 días, ya que la crío trabaja por succión. Entonces, esa succión genera, por ahí en piel sensible, un pequeño hematoma que es totalmente normal en el tratamiento. No hay que tenerle miedo porque es un tratamiento que no es invasivo y la paciente puede hacer su vida normal, como dijimos, inmediatamente después de la sesión. Muchas gracias Alma Tucumana por haber venido hasta acá, por brindarme a este espacio y a vos te espero. En Cariola 750, yerbabuena. Mi número de contacto es 381-682-9768. Si querés seguirme por Instagram o Facebook, lo podés hacer a través de lorela.beauty y podés sacar turno también por WhatsApp. Muchas gracias. Lorela Beauty tiene una promo imperdible para vos. Durante toda esta semana tenés un 20% de descuento en todos los tratamientos de limpieza de cutis, por supuesto nombrando al programa Alma Tucumana. Te invitamos a que conozcas su local en Cariola 750, yerbabuena y también a que sigas a este maravilloso lugar de tratamientos por sus redes sociales, tanto de Instagram como Facebook y te enteres todas las promociones y tratamientos especiales que tienen pensados para todas sus clientas. ¡Gracias!